La tarde que nos desnudó, es tarde que no ha vuelto a ser Los besos, que son infinitos, no precisan volver La pausa de tu corazón, le causa que vuelva a latir Tu pulso, ya lleva la clave, de una canción feliz Para tristeza de correr, yo me voy al mar Voy a embarcar a la pena, norte no quedará Si tú no estás La tarde que nos desnudó, es tarde que no ha vuelto a ser Los besos, que son infinitos, no precisan volver La pausa de tu corazón, le causa que vuelva a latir Tu pulso, ya lleva la clave, de una canción feliz Para tristeza de correr, yo me voy al mar Voy a embarcar una pena, norte no quedará Si tú no estás Este azar no tiene día En que no le arranque un pétalo a la flor de la palabra lejanía Este fan de la utopía Se rebusca en poesía, para hacerle una canción A este gran día, a este gran día La tarde que nos desnudó, es tarde que no ha vuelto a ser Los besos, que son infinitos, no precisan volver